Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tocar Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que te di Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos que olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo